¿Por qué le dicen al doctor José Vicente Carrasquero botellazo? Pero esa aclaratoria la damos en horario que no sea de niño, ahorita es un horario complicado. Sí, sí, ese horario lo sirve para dar explicaciones. José Vicente, ciertamente yo quiero darme un minutico de licencia para agradecerle al profesor Carrasquero su solidaridad, su presencia con este servidor, porque lo considero un mentor, ha estado en cada llamada, en cada momento, que hemos recurrido a él para que nos dé ilustración, un consejo de manera fría, como él lo sabe hacer, y sin ningún otro interés que el que siempre registra, como me gusta decir, que es volver a casa. De verdad que José Vicente, para este servidor en los últimos tres años ha sido un pilar de apoyo para poder de alguna manera comprender, entender, asimilar y tratar de impulsar lo que todos queremos, que es el retorno a la democracia y la libertad. Y una de las cosas que tiene José Vicente, que me gusta decirle, es que es un poco, no botellazo, pero sí boca de jarro, porque pronostica y anticipa muy bien lo que nos puede o no puede sucedernos si se hacen o se cumplen unas u otras cosas. 2022, ¿cuál es la receta y qué nos podría suceder o dejar de suceder? El 2022 tiene un evento del que muchos quieren hablar y otros le tienen miedo, que como te dije al principio, es el referéndum revocatorio de Nicolás Maduro. Ahí hay una discusión que se parece a la discusión de cuántos ángeles caen en la punta de un alfiler, que es que si eso legitima o no legitima a Maduro, yo estoy cansado de decir que lo único que legitimaría a Maduro ante el mundo es que renunciara hoy. Para hacer referéndum hay que movilizar, José Vicente. Bueno, pero no solamente hay que movilizar, empezamos por lo que estábamos hablando antes, necesitamos unidad. Necesitamos que todos los líderes con cierta capacidad de movilización en Venezuela se junten alrededor de... Claro, pero tú hablas de unidad organizacional, orgánica, unidad disciplinada, unidad para removilizar, para remotivar. Pero de estrategia. Estrategia. Entonces, si nosotros logramos eso, oye, empezamos a hacer que el venezolano sienta que hay un motivo de lucha, que hay una cosa en la que nos podemos montar. Tenemos que sacarnos de la cabeza la idea de que las gobernaciones que se tienen es porque Maduro las regaló, no, las gobernaciones que están ahí fue porque hubo una abstención importante que impidió conquistar más y porque hubo una división de la oposición que impidió conquistar más. El que no me crea que revise los números de las elecciones. Si nosotros seguimos pensando que el chavismo es todopoderoso y eterno, entonces lo que nos queda a nosotros es cobijarnos en el silencio, quedarnos ahí tranquilos, desanimados. Si por el contrario, nosotros logramos que haya una unidad opositora que nos dibuje una ruta hacia un referéndum, un revocatorio, donde verdaderamente la gente vea la posibilidad de sacar a Maduro, entonces nosotros tendremos un tremendo año 2022. Dame una consecuencia política relevante en caso de un referéndum revocatorio y bajo el escenario, perdóname, no quiero ver la botella, por cierto, media vacía, que no se logre la victoria por lo que recurrentemente ocurre, que es el dominio del evento electoral. Tú como que estás diciendo que eso debe dar pie a una movilización que desborde el árbitro. Claro, yo no quiero jugar a un juego donde fui a una elección y me hicieron trampa y me quedé tranquilo. No, usted me hizo trampa y esto tiene consecuencias, como lo estuvo en Bielorrusia, en Bolivia, como lo ha habido en otros lados. Es que nosotros no somos menos en ese asunto. Lamentablemente hay una parte del liderazgo que está desactivado en términos de que ellos lo que están esperando es una invasión, de que ellos lo que están esperando es que haya una ayuda internacional. Eso no va a ocurrir. Primero está Sudán, primero está Siria, primero están otros países que están en condiciones más deplorables que Venezuela, y está el caso de Ucrania en este momento, donde, por cierto, y antes de que se nos vaya, hay un desarrollo ahí en la frontera colombo-venezolana que puede tirar un chispazo ahí, y también que produzca algún tipo de cosa, y eso hay que estarlo observando. Porque eso puede ser una manera de, para uno, decir, para la izquierda es maluca, y para el del norte decir, muy rápidamente, esta es mi guerra a las malvinas. Me quedan dos, tres minutos para ya despedir el programa contigo, José Vicente, pero no quiero despedirlo sin antes preguntarte, si tuviese la oportunidad en este momento de tener al presidente Guaidó al lado tuyo, y te pidiese un consejo central para reemprender la lucha en el 2022, ¿qué le dirías? Oye, yo invitaría a Guaidó a concentrarse en el referéndum revocatorio como una posibilidad real de cambio en Venezuela, como un motivo de lucha, no para que, porque de lo contrario vamos a convertir al 2022 en un año vacío. Todo lo que hay alrededor del referéndum revocatorio es movilizador, y es movilizador de muchas personas en el exterior, que van a querer participar, y que van a necesitar que sean registrados, y eso va a traer mucho intercambio, y mucha presión internacional. Entonces, tener ahí un objetivo de lucha es una cuestión importante. ¿Eso legítimo a Maduro? No. Aún en una derrota orquestada por el mismo. Inclusive si él lograra ganar el revocatorio, inclusive si perdiera el revocatorio, en ninguna condición. Pero si por trampa lo de legítimo, ¿no? Claro, pero es que ese es el asunto de la cuestión. Nosotros tenemos pocas armas en nuestro lado. El efecto varina, dejar en eso en evidencia. Por supuesto, pero nosotros no tenemos hombres en armas, no tenemos armas, tampoco queremos dar una lucha fratricida en el país. Entonces, oye, tenemos que amarrarnos de las herramientas que tenemos para hacerlo bien. En el año 2015 se hizo bien. ¿Cuál fue la consecuencia de que en el año 2015 se hiciera bien? Muy bien. Una conquista de la Asamblea Nacional que dejó perplejo a todo el mundo. No, que eso no lo regaló Maduro, bueno, pero por el amor de Dios. ¿En qué cabeza cabe? A que después ellos como son unos malportados, entonces agarraron y suspendieron a las elecciones a la zona y le quitaron esto y fueron cerrando. Bueno, es porque ellos son unos malportados. Pero no puede ser que nosotros nos veamos en eso y nos flagelemos como que esas cosas son culpa de nosotros. Nosotros hemos, los venezolanos, hemos hecho la tarea. Tan hemos hecho la tarea que en este momento las potencias del mundo están del lado de nosotros. Si no hubiésemos hecho bien la tarea, no estarían con nosotros, simplemente ni les importaría. Porque después de todo, como lo he dicho en otros momentos, Venezuela no representa una mayor amenaza salvo el tráfico de drogas que se incrementa ahí alrededor del país. Pero bueno, que al final es un asunto que los países a lo mejor prefieren resolver policialmente en cada uno de sus países. Me gusta mucho, Vicente, siempre arrancar el año con estos análisis porque comportan primero un análisis objetivo y segundo es reconstructor de la esperanza. Y la esperanza se reconstruye con la recuperación de nuestra identidad, que no es otra cosa que hacer mano de ella para mantenernos unidos. Yo te quiero agradecer entonces que haya venido hoy al programa y ya desde mañana lo llamo porque seguimos en esta misión de restituir la democracia. Gracias, Orlando. Gracias. Amigos, venimos con ustedes en segundos aquí en Enfoque Global. No se aparten de nuestro lado. Gracias. 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 Gracias.